A pesar, de que durante este mes de febrero, me encuentro de vacaciones, he reunido un poco de tiempo, para presentaros un vídeo, sobre el equipo polaco, del Arca Gedenia. El club tiene su sede en la ciudad costera, de Gedenia, situado en el norte de Polonia, a orillas del mar Báltico, y que cuenta con una población de algo más, de 255.000 habitantes. El Arca Gedenia, juega como local en el Estadio Municipal de Gedenia, y conocido por motivos de patrocinio, como Stadion Kosir. Cuenta con un aforo para ecoger alrededor de 15.000 personas. Diseñado por el Estudio Projekto USPAC de Varsovia, el nuevo estadio permitiría al Arca, cumplir los requisitos para competir en la extraclasa polaca. Sin embargo, la construcción se ganó varias críticas por parte de los espectadores, al carecer de techo para cubrir a los aficionados. Esto se debió a las limitaciones presupuestarias para levantar un techo voladizo, por parte del ayuntamiento de la ciudad. La demolición del estadio anterior se inició en diciembre de 2009. En 2011 se terminó la renovación del estadio. El club fue fundado por trabajadores en 1929, como club Sportou y Gedenia. Tras varias fusiones posteriores con otros equipos de Gedenia, en 1952 el club adoptó por primera vez parcialmente, su nombre actual de Arca Gedenia. Un año después, lograron ascender a la tercera división. En 1960 logran por primera vez, su ascenso a la segunda división. Dicho ascenso se decidió curiosamente, mediante un lanzamiento de moneda, para decidir al ascenso. El primer logro importante del club, llega en 1974, al ascender por primera vez, a la primera división de Polonia. Aunque su permanencia en ella fue breve, ya que no pudo evitar el descenso la siguiente temporada. Después llegaría una de las mejores épocas del Arca. Desde 1976 a 1982, permanece seis años consecutivos, en la primera división polaca. Fruto de ese periodo, fue la conquista de su primera Copa Polaca en 1979, al vencer en la final por 2 a 1, al Wiesla de Cracovia. Eso supuso también su primera participación en competiciones europeas. En la Recopa de Europa de ese mismo año, no pudieron eliminar en la primera ronda, al veró estar a Zagora de Bulgaria, y quedaron eliminados. En 1982 descenden a segunda, y dos años más tarde, incluso hasta la tercera división. Durante el resto de la década de los 80, y de los 90, el club alterna temporadas entre segunda y tercera división. A partir del 2001, el Arca se afianza como equipo puntero en segunda, y en 2005 logra por fin, regresar a la primera división polaca, 23 años después de haberla abandonado. Después de dos temporadas seguidas en primera, el Arca se vio envuelto, en un escándalo de corrupción, que le condena a un descenso forzoso. A partir de allí, el club vivió algunos ascensos y descensos más, hasta que en 2016, el club se convierte por primera vez campeón de la segunda división polaca, y con ello certifique un nuevo ascenso. Como recién ascendido, el Arca Gedenia, conquista su segunda copa polaca en 2017, al imponerse en la final al Letkosem, por 2 a 1. Ese mismo año, también logra en su primera supercopa polaca, al imponerse en la final al Legia de Varsovia. En 2018, llega a su tercera final Copera, pero en esta ocasión, la copa se la lleva el todopoderoso Legia de Varsovia. El Arca es uno de los clubes con más seguidores en Polonia, y sobre todo en la región de Pomerania. Existen relaciones amistosas de los aficionados del Arca Gedenia, con los fans del Cracovia y el Letkosem, y esa amistad es conocida como la Gran Triada, o como los tres reyes de las grandes ciudades. Sin duda alguna, el mayor rival tradicional del Arca, es el Lech, de la vecina ciudad de Dansk, con quien disputa el Derby de Pomerania. Y también mantiene una fuerte rivalidad con el Slash Kuroklau. En mi opinión, el fútbol polaco merece mucha más atención, de la que tiene internacionalmente, sobre todo por la gran rivalidad histórica, que hay entre los equipos polacos. Y esto es todo por hoy amigos. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.